En algunas culturas se permite a los hombres tener varias esposas y saben manejar ese asunto. Pero en países conservadores, los problemas a causa de la existencia de otra mujer aparte de la esposa generan demasiados conflictos que terminan en violencia verbal y muchas veces físicas. Pero para los que aún no se convencen de formar un matrimonio monógamo y crear una familia, preste atención a las ventajas que éste ofrece. Los investigadores señalan que la principal ventaja es la distribución más igualitaria de las esposas, lo que reduce la competencia masculina y con ello algunos problemas sociales. Por otra parte, la monogamia favorece la planificación a largo plazo, la productividad económica, el ahorro y la inversión económica en los hijos. Asimismo, este tipo de matrimonio aumenta en general la influencia de las mujeres en las decisiones del hogar, lo que a su vez reduce la tasa de fertilidad total e incrementa la igualdad entre ambos sexos. Todos estos beneficios se derivan de un mayor nivel de atención entre la pareja y de la formación de grupos familiares más pequeños. En conclusión, la monogamia reduce significativamente la violencia doméstica, la desigualdad de género y la competencia sexual.